DJ Saúl Iván Y arriba yo, mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Y la chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chona, para nada que le grita Y las chonas se mueven, al mismo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote DJ Saúl Iván Sáquenle el hombre, muchachos, esa bota Y suena y suena tremendo el taconazo Y vamos bailando No entiendo, no entiendo por qué, se me queda bien claro Porque siempre que se va a comer, como aquí, pero me extraño En la tonta que no es de cabal, también impuesto a la guía No entiendo, no entiendo por qué, se me queda bien claro DJ Saúl Iván Bueno, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y hacen un movimiento sensual 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 ¡Lustros brazos! ¡Petijuan! ¡Déjale al primo! ¡Suéltala! ¡Para atrás! ¡A ver tú! ¡El desnobre! ¡Pienso a que algo está a bailar! ¡Y llegamos! ¡Déjimo! 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 Tengo sabroso que está afectando, igual a lo pequeño lo vas a saltar Tengo sabroso, ¡Luego! ¡Ya llegamos! ¡Venganse todos! ¡Vamos a bailar! ¡Con la mano! ¡Oh, recodito! Me fui a bañar al río y picholo me metí Cuando tengo un piquete en el puro corazón Ahí yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón en la nalguita Me pico, me pico, me pico en la nalguita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Estas sinas poderes, y en saints treasure Me pico, me pico, me pico, me pico, me pico, me pico Vamos a bailar, que te tocó mucho que te vamos a bailar Me Matcha y las puntadas son de hol 카� Se trata de bailar, que te Tira a casa y hasta me deslatará ¡No soy la lumbia! ¡No soy unión! ¡Súbame! ¡Ey! ¡Ya se tengo allá bojando todo! ¡Es sabroso! Me descubro que a cada rato de noche me quitan dos ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, cuarenta, seis, siete! ¡Ahí voy! ¡No soy la lumbia! 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 ¡Por culpando todo! ¡Por culpando todo! ¡Qué he tenido todo! Y la noche no me tumba 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 Esto son hechiceros band Junto a Tris Lianche Y venga, señor Con ti y mi corazón Y venga, señor Y venga, señor Hoy no más, señorito Báilele, bailele, bailele, bailele DJ's Hollywood You know I want you I know you want me You know I want you I know I want you I know you want me I know I want you ¡Eso! ¡Intepeva a poner una vaca a querer! ¡Arriba a las mujeres! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La boda la celebraba en la sala de coyotes La boda la celebraba en la sala de coyotes Estaban los guapolotes, cantando bien asiatotes Estaban en borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!